Música Gracias 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 Música Gracias Música 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 Quiero que sepas que haré Por ti Vivi a ti sin duro De la distancia que me serás Mi eterno amor y secreto Mi eterno amor y secreto Vivi a ti sin duro Porque nadie más Te ha parado como yo Más morir Porque mi pecho va a vender Porque me duele decirte que Así he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti ¿Cómo estás? Vivi a ti sin duro Y en la distancia que me serás Que mi eterno amor y secreto Que mi eterno amor y secreto Que mi eterno amor y secreto Más morir Por ti mi pecho Por ti mi pecho Por ti mi pecho Por ti mi pecho Que mi eterno amor y secreto Que mi eterno amor y secreto Que mi eterno amor y secreto Que mi eterno amor y secreto